Gringaras presenta Wow, 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 wow Massimo Music, Rondela Wow, 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 wow Finística, salsa pura Ay, dale gata, dale cintura Mamita chula, dale, baby Esa carita, de esa bronzura Tú no te esperas lo que viene, baby Y mueve loco, hoy baila loco Y ahora dámelo Toda la noche, mi negra Y mueve loco, hoy baila loco Y ahora dámelo Toda la noche, mi negra Y dale duro, 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 duro Dale duro, 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 duro Y dale duro, 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 duro Ella sí que rompe el suelo Y mueve, 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 mueve sin parar Y pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y mueve, 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 mueve sin parar Y pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale, mira como viene con su carrichica linda mami Boom, 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 mira que es lo que tiene Ay como lo mueve, ay como me gusta esa mami Mami, oh, 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 que mami, oh, 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 oh Mami, oh, 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 oh Mueve tu fon, 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 fon y mueve lo, 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 lo Prepárate que te voy a partir en dos Y mueve lo, 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 y báralo, lo, lo, lo Prepárate que te voy a partir en dos Y mueve lo, oh, oh, y báilalo, oh, oh, y ahora dámelo Toda la noche mi nena Y mueve lo, oh, oh, y báilalo, oh, oh, y ahora dámelo Toda la noche mi nena Y dale duro, 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 duro Y dale duro, 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 duro Y dale duro, 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 duro Ella sigue rompiendo el suelo Mueve, 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 mueve sin parar Patra, 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 patra Mueve, 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 mueve sin parar Patra, 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 patra Wow, 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 wow Ella sí que rompe el suelo Wow, 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 wow Ella sí que rompe el suelo Ella se prepara, ella se acicala Y todas le envidian porque están muy buenas Pero ya hace la mala Ella improvisa, no ensaya Siempre da la talla Y es que tú no lo quieras Tienen algo abajo de la salla Independiente, yo sé que tú sientes Ella no cree nadie porque dice Que aquí nadie mata gente Aquí no me la como yo, salsa pura Esa talla está muy dura Dale luta, dale cintura Mamita chula, dale baby Esa carita de esa brosura Tú no te esperas lo que viene, baby Y dale duro, 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 duro Dale duro, 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 duro Y dale duro, 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 duro Ella sí que rompe el suelo Y mueve, 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 mueve sin parar Y pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y mueve, 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 mueve sin parar Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Culipandea dale, Culipandea dale, Culipandea dale, Culipandea dale, Culipandea dale, Culipandea dale Ella sigue rompa el suelo